Arambe es un proyecto internacional de solidaridad que nace en 2002. En la canonización de San José María, que promueve iniciativas de educación y de salud materno-infantil en África subsahariana. Arambe significa en Swahili, todos juntos, trabajar todos a una por un propósito común donde todos dan y todos reciben. Las dos grandes líneas de acción de Arambe son fortalecer y empoderar la capacidad, sobre todo, líneas y mujeres en el ámbito de la educación básica, la formación profesional y universitaria, la investigación científica y el emprendimiento. Y profundizar en el conocimiento de África, para superar estereotipos y contribuir a una cultura de convivencia y complementariedad. Realizadas apoyando y desarrollando proyectos promovidos y ejecutados por los propios africanos. Proyectos de desarrollo en el área subsahariana y actividades de sensibilización en el resto del mundo, para difundir los valores, las cualidades y las posibilidades de futuro del continente africano. Para mirar con ojos nuevos la realidad africana, un continente lleno de oportunidades de jóvenes capaces de construir su futuro. Desde el 2002, Arambe ha promocionado más de 100 proyectos de desarrollo en 22 países de África subsahariana. En los proyectos de desarrollo, las entidades africanas determinan, desde el ámbito local, los problemas más urgentes para los que necesitan ayuda. La educación, preferentemente de niñas y mujeres. La atención sanitaria materno-infantil y la seguridad alimentaria, con agricultura sostenible, ecológica, climáticamente inteligente, con enfoque de género. Arambe ONGD estudia la viabilidad de las necesidades presentadas y ofrece la financiación necesaria para su correcta ejecución y su continuidad en el futuro. Estos proyectos salen adelante con la colaboración de entidades públicas y privadas y de donantes que hacen realidad los sueños africanos. En 2010, Arambe ONGD creó el Premio a la Promoción e Igualdad de la Mujer Africana, patrocinado por los laboratorios René Fouper. Un premio anual para reconocer y dar visibilidad a mujeres de África subsahariana que realizan una extraordinaria labor humanitaria, cultural y educativa en favor de las mujeres más vulnerables. Fomenta una mayor atención y sensibilidad hacia los derechos y la igualdad de la mujer africana. Mujeres profesionales y preparadas que luchan por los derechos de los demás hacen efectivo que el mejor camino hacia la igualdad es la educación. Una igualdad que se consigue con propósitos de sensibilización. Diseños que cambian vidas y África, el Carré Quimbay, dos proyectos con los que se otorgan becas de formación profesional. El proyecto MACHEU Plus que busca conseguir becas universitarias a jóvenes de ambientes marginales. Es la mejor escuela que todos, no solo en Kenia, no solo en África, pero en todo el mundo. Sí, realmente agradezco a la familia Kazuka por esto. Gracias. Dale un Futuro, un proyecto destinado a becas de alfabetización a mujeres adultas. Becas Guadalupe destinadas a ayudar a la investigación de mujeres científicas. Proyecto Escolar SID, que proporciona becas de escolarización a niños vulnerables a través de la educación en solidaridad de alumnos de colegios de España, que al compartir lo que tienen, facilitan que las niñas y los niños africanos puedan ir a la escuela. Muchas gracias. Y proyecto CHEP Children's Health Program, con el que se consiguen becas sanitarias para niños en edad escolar. Arambet trabaja por un propósito común, donde todos dan y todos reciben. Todos juntos por África. Nunca se borrarán las huellas de las personas que caminaron juntas. Mil parents. Mil parents. Mil tares. Sim. Diuta Moral. Blanco. Mine. Yo hojo de 않을 comab esse tipo de compromiso de resid alan. Coraz grupos de insensos. C selon Oficina. O país de la aceleración. üre cambiar un planificación dełusea. O país de la aceleración a niños. O هو de otros minutos.